Muy buenas noches, pueblo de Dios. Esta noche nos reunimos en fe y esperanza para aclamar juntos al Señor, entregando nuestras cargas y buscando su paz, su guía y su protección. Nos acercamos a Él con corazones humildes y agradecidos, sabiendo que en su amor encontramos refugio y fortaleza. Este es un tiempo para derribar toda barrera espiritual y declarar victoria en cada área de nuestras vidas, confiando en su fidelidad y su gracia infinita. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos permitiste vivir. Gracias por tu amor incondicional, por tu protección y por cada bendición que derramaste sobre nosotros. En esta noche venimos a ti, Señor, con corazones llenos de gratitud, entregándote nuestras preocupaciones, nuestros desafíos y nuestras esperanzas. Sabemos que bajo tu cuidado estamos seguros y que en tu voluntad encontramos plenitud. Tu palabra nos dice en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni ansioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Hoy, Señor, tomamos esta verdad como un reflejo de tu amor por nosotros. Te pedimos que este amor llene nuestras vidas, nuestras familias y nuestras relaciones y que nos enseñes a vivir conforme a este estándar divino. Señor, en esta noche levantamos un clamor contra todo plan maligno del enemigo. Declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que toda influencia negativa será removida de nuestras vidas. Entonces, proclamamos que tu poder es más grande que cualquier adversidad y que tú eres nuestro refugio en tiempos de dificultad. Con Dios como nuestro defensor, ningún enemigo puede prevalecer y hoy descansamos en esa certeza. Clamamos por fortaleza y sanidad. Señor, te pedimos que sane las heridas de nuestros corazones, que restaures nuestras almas y que renueves nuestras fuerzas. Declaramos sanidad sobre cada enfermedad física, emocional o espiritual. Y proclamamos que tu paz nos envuelve. Y hoy confiamos en esa promesa. Padre, oramos por la unidad familiar, que tu amor sea el centro de cada hogar, trayendo reconciliación, paz y armonía. Te pedimos que sanes los lazos rotos y que llenes cada hogar con tu presencia. Una familia unida en Dios es un faro de esperanza y fortaleza. Y hoy declaramos que esta verdad se cumplirá en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, la quiebra de toda atadura de miseria, pobreza, precariedad y deudas. En el nombre poderoso de Jesús, proclamamos libertad financiera y apertura de bendición. Confiamos en que tú, que eres nuestro proveedor, abrirás caminos donde no los hay. Y que tu favor nos acompañará en todo momento. Dios es nuestra fuente inagotable de bendición y provisión. Y hoy lo declaramos sobre nuestras vidas. Señor, pedimos liberación de toda opresión, maldiciones generacionales, envidias, malas influencias y malas voluntades. Declaramos que ninguna obra de las tinieblas prosperará y que todo ataque espiritual será deshecho en el nombre de Jesús. Llénanos con tu luz y rodeanos con tu protección divina. Cuando caminamos con Dios, su luz disipa toda oscuridad y hoy descansamos en esa seguridad. Padre, te pedimos que bendigas a quienes sufren en silencio. Tú conoces sus luchas, sus lágrimas y sus necesidades más profundas. Declaramos sanidad para los enfermos, restauración para los corazones rotos y provisión para quienes enfrentan dificultades económicas. En esta temporada de Navidad, oramos también por quienes no podrán compartir con sus seres queridos. Llena sus corazones con tu paz y tu amor. Dales fortaleza espiritual y hazle sentir que nunca están solo. La Navidad nos recuerda que Dios está siempre con nosotros. Y hoy pedimos que esa verdad sea tangible en sus vidas. Señor, oramos por nuestros hijos, protégelos de todo mal, guíalos por camino de justicia y llenas su vida de propósito. Declaramos que crecerán bajo tu cuidado y que ningún plan del enemigo vendrá óxito contra ellos. Te pedimos que sean luz en el mundo y que sus vidas reflejen tu amor. Padre, clamamos por aquellos que buscan empleo o enfrentan retos laborales. Abre las puertas de oportunidad, guía sus pasos y bendice el trabajo de sus manos. Declaramos que cada esfuerzo será recompensado y que tu favor los acompañará en cada desafío. Que todo camino cerrado sea abierto por tu poder y que la bendición de Dios los lleve a nuevas alturas. Te pedimos también por los que enfrentan ansiedad, angústia, depresión, tristeza o preocupación. Llena sus corazones de tu paz que sobrepasa todo entendimiento y dales la fortaleza para superar cada prueba. Declaramos que sus mentes serán renovadas, sus corazones llenos de esperanza. Finalmente, Señor, te pedimos que bendigas cada área de nuestras vidas que no hemos mencionado. Tú conoces nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y confiamos en que suplirás cada una de ellas conforme a tu riqueza en gloria. Dios nunca se olvida de sus hijos y su provisión siempre llega en el momento perfecto. Gracias, Señor, por escucharnos y por estar siempre con nosotros. Te damos toda la gloria y la honra y proclamamos que esta noche será un tiempo de paz, descanso y restauración en tu presencia. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén.